Todo es tan perfecto cuando tú a mi lado estás Como si mis sueños se volvieran realidad Tus besos, tu cuerpo me motivan algo a más Tus ojos me dicen que me amas de verdad Y todo es tan bonito cuando tú estás junto a mí Eres mi alegría, mi razón de sonreír Cuando estás conmigo salgo de la realidad Quiero estar contigo una eternidad Mi boleto al paraíso son tus besos y tu amor Lo más lindo que he sentido el amarnos los dos Mi boleto al paraíso del que no quiero volver Quiero estar siempre contigo y que tú seas mi mujer Siempre te amaré Y todo es tan bonito cuando tú estás junto a mí Eres mi alegría, mi razón de sonreír Cuando estás conmigo salgo de la realidad Quiero estar contigo una eternidad Mi boleto al paraíso son tus besos y tu amor Lo más lindo que he sentido el amarnos los dos Mi boleto al paraíso del que no quiero volver Quiero estar siempre contigo y que tú seas mi mujer Siempre te amaré Mi boleto al paraíso son tus besos y tu amor Mi boleto al paraíso son tus besos y tu amor